Gracias compañeros, en estudio HRNTSI desde Tocoa, Colón. Este momento está tomado a la altura del puente del río Tocoa por los pacientes renales aduciendo y reclamándole muchas situaciones al gobierno. Vamos a hablar con el portavoz de los enfermos aquí en el departamento de Colón. Hemos tomado la entrada aquí al puente Tocoa y para informarle a la población que es de manera simultánea porque se está haciendo a nivel nacional, no solo Tocoa, Colón. Y estamos aquí porque le estamos exigiendo a la señora ministra no más contrataciones directas. Queremos una licitación pública, queremos que se cumpla la ley nacional renal en el artículo 7 donde el Consejo Nacional Renal, que es formado por la Asociación Hondureña de Nefrología y Trasplante al par que somos los pacientes renales y lo que es la unidad de prevención al paciente renal, Secretaría de Salud. Que todos participen a la hora de toma de decisiones, no que se haga bajo la mesa, solo por parte de la Secretaría de Salud. Esta situación está grabando la circulación móvil de los comerciantes y los transportistas, pero los enfermos aducen que si no hay respuesta por parte del gobierno, no levantan la toma. Para HRN TSI desde Tocoa, Colón, soy Dago Argueta. Muy buenas tardes.